Muy buenas, Nacho Vendaza, ¿qué tal andamos? Muy bien, muy buenas Llegamos al año 2013, ya hemos pasado el 2012 que fue la canasta, yo creo que si hubiera que hacer un top 5 de momentos de la historia de la Euroliga está en el top 5 Vamos con 2013, que es un año raro, ¿eh? Porque, bueno, raro porque Spanulis y compañía la vuelven a liar raro porque no sé, en cuanto a juego no se recuerda mucho de aquello, pero sí que fue muy interesante porque ahí empieza a aparecer el otro gran transatlántico de los esquete europeos, que es el Real Madrid Sí, yo creo que es el fin, ¿no? de una etapa que es la etapa griega, vamos a llamarlo así en el que consiguieron un montón de títulos olimpiacos que repite, como has dicho tú antes Panantinaikos había sido el gran dominador con algún, bueno, algún intermedio en el que por ejemplo había entrado el Barça pero sí que es verdad que el tema de que Real Madrid aparece, llega a la final y en algunos momentos la llega a dominar yo creo que marca un poco eso, el inicio de una nueva era y es interesante pues eso, escuchar a los protagonistas principales en este caso Pablo Lasso pues bueno, ver un poco cómo vivió aquella final el análisis también de Jota que es un poco el complemento, ¿no? si Lasso es entrenador analítico Jota es más emocional, por de alguna manera Sí, también se nota yo creo la parte de periodistas en el otro también, y de comunicación para transmitir, pero deja detalles muy interesantes un poco, porque esa época y luego ya llegaremos la semana que viene se dan muchos casos de los que no suele ganar el favorito Sí, sí, sí y entonces un poco ahí ese hilo yo creo conductor también nos sirve para hablar de Olimpiakos Sí, y lo más curioso yo creo que de Olimpiakos este año es precisamente que habiendo ganado ser el campeón va un poco como bueno, que nadie le toma demasiado en serio Nada, nada, no Sí, sí Y bueno, y al final pues pasa pasa lo que pasa No, la verdad que es muy interesante también tenemos el testimonio de Carlos Suárez un jugador muy importante de ese primer tramo del Real Madrid donde, bueno, fue su último año pero era el alero titular de aquel Real Madrid así que el jugador ahora en Unicaja nos cuenta un poco también cómo fue esa vivencia y cómo fue formar parte de ese esqueleto que luego ha acabado siendo pues dos veces campeón de la Euroliga y tantos títulos nacionales como la ACV o la Copa pero no solo tenemos eso en esta ocasión no tenemos tertulia pero por un muy buen motivo Efectivamente Porque vamos a contar en una sección que no es Vasco ni es sección Euroliga porque yo creo que es así con José Anker Egeta que además ya lo habéis visto aquí en el título y Jordi Bertomeu hablando los dos de lo que ha supuesto la Final Four para la victoria Sí, no le hemos puesto nombre a la sección pero sería una especie de uno contra uno Sí, podría ser José Anker Egeta como cabeza visible y máximo responsable de que el Vasco ni esté donde esté y de que la Final Four haya venido aquí a Gasteiz esta temporada y en el otro lado pues bueno la segunda parte de la ecuación que ha hecho posible también este hito que es Jordi Bertomeu el CEO de la Euroliga y ambos pues les preguntamos pues cómo es entre otras cosas elegir una sede de Final Four cómo ha sido un poco la cocina de toda esta edición y expectativas con respecto a lo que va a ser el evento que queda nada queda ya un poquito un mes una cosa así Nada, queda muy poco siempre es muy apetecible escuchar a José Anker Egeta porque dice muchas cosas lo hemos escuchado mucho en Vitoria pero siempre tiene algo nuevo que contarte yo creo que saber un poco cuándo supo el tema de la Final Four qué sintió cómo es guardar un secreto que tienes tantas ganas de contar y que implica a tanta gente no solo a su club sino a su ciudad a todo al baloncesto a CB en general porque es una gran noticia tener la Final Four aquí como dice Nacho un mes estamos con los cuartos de final que en 10 días arrancan pues vamos a tenerlo aquí enseguida y cerramos también porque tenemos que tener sección bascone ya os decíamos que esto era el uno contra uno más que sección bascone con Sam Tabac que Rafa Montius y Paula del hombre del jamón que no vino a comer jamón aquí pero deja para mí muchos detalles para entender lo que fue aquí a temporada sí y también se le nota decías de Jota que se le nota que es periodista o que ha sido periodista o por lo menos tiene formación Tabac la época esta que está teniendo ahora de comentarista también se le nota porque tiene una manera también ya de explicar las cosas yo creo que muy clara muy al grano y no sin segundas lecturas es muy directo y en ese aspecto yo creo que esa temporada también fue bueno para el vasconismo muy significativa por el hecho de que es cuando se despide a Dusko Ivanovic que era un icono del Vascon de la primera etapa de la segunda y bueno aquí se le acabó fue un terremoto aquello y Tabac fue el que tuvo la dificilísima papeleta de coger el equipo que dejaba Dusko de tomar su papel y la verdad es que por aquellos en aquella temporada yo recuerdo que el Vasconia hizo un baloncesto tremendo durante algunas fases llegó a estar creo que fueron 17 lo recordamos en el programa la última vez que Vasconia le gana al CSK en la eliminatoria de cuartos porque recordamos que fue aquello tan famoso que si Messina que si los toros y lo que pasó en aquel cuarto partido digo porque hay mucha gente que ahora lo está retomando por aquello del cruce de cuartos luego ha habido otras eliminatorias de Vasconia ha perdido 3-0 pero en esa consiguió ganar y lo llevó al cuarto así que si alguien quiere saber qué sucedió cómo se vivió cuál era la visión desde el staff técnico de lo que sucedió Santavac yo creo que nos va a dar mucha luz para esta información así que yo de verdad os recomiendo el programa como siempre aquí abajo tenéis el enlace para poderlo escuchar en iVox el domingo a las 5 en directo en Radio Editoria si estamos con el horario de vueltas ya os iremos informando para la siguiente semana y ya nos van a quedar 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y avisamos que están muy cargados y vienen a tope sí, sí, sí vamos a tener que filtrar alguna cosa igual no salimos ni tú ni yo pues yo creo que sería la mejor decisión somos los que sobramos un poco en todo esto pero la verdad que muy bien así que que pases buena semana igualmente y nada pues a disfrutar vamos ahora a seguir con cositas aquí en Radio Editoria me ha venido rojo y no sé por qué bueno pero no es 100% con el pantone pero sí es bastante corporativo no es CSK es corporativo de Radio Editorial así que ¡hasta luego! ¡agur!